disculpen allí el en vivo que no ande internet pero aquí lo voy grabando otro video a niña conchita qué lleva ahí una de cada uno una llévese unas 3 llévese o llévese diferente no hay de otra esa es quesadilla y miren qué bonita esta quesadilla acá va y acá va llévese otra unas dos de cada uno si hay de otra y a veces marcaritas no y a veces y qué más dijo niña a la azúcar vamos con la azúcar le ando grabando este vídeo porque el envío no sé por qué pero no hay señal aquí pero aquí andamos y andamos grabando 5 libras más qué más ya estuvo porque leche no leche vamos a buscar leche es de las cuerdas leche vamos a buscar y va también la azúcar fíjame y la anita en la casa en la casa en la casa hoy no vino no vino porque como así viene está cerrado el palo jejeje mejor duérmese ajá me dice ah no tengo la que salir ah ah y como bien ve que la de la prisión con cuarta voy yo ahora debo dos días ya y ayer y ahora bueno sola está en la casa solito está ah hay leche no hay aquí está de cuál de esta de sobrecita ah de sobrecita como esta garra acá vale el base llévese ahí unos unos 5 dólares vale 36 centavos cada uno llévese esos dos le andamos grabando este video así aparte porque se nos arruinó el internet ¿solo es o no? sí vamos a ver ángela vamos cómprala cereal para la niña vaya aquí va la niña conchita está secando todo bueno gracias a una suscriptora ahí suscriptora anónimo del canal le estamos comprando el producto ahí a la mamá de Anita para que venda café pan con leche lleva todo el producto vamos a ver cuánto sale bolsa o no bolsa va de cuarta a diez o sea de cinco a diecisiete una dola vamos a ver qué le quepa eso ya dola ¿cuántos? cuarenta y tres diecinueve cuarenta y tres diecinueve cuarenta y tres diecinueve salieron muchas gracias bueno bueno aquí está la mamá de Anita aquí está echando las cosas aquí está mira bueno para que vean les vamos a enseñar el ticket también para que vean la persona ahí cuánto se ha gastado aquí está metiendo las cosas ahí está se gastó miren miren aquí está aquí está el total vean cuarenta y tres dólares con diecinueve centavos vean ahí está y lo comprado ahí está echándolo todo cuarenta y tres ya bastante producto ahora sí ahora la bolsita de leche la mamá a sesenta a sesenta esa pero usted dice que una le una leche a una taza a un vasito pero y cómo lo daría eso no tiene que ver ahí que le den números ahí pues sí bueno bueno y aquí nos faltan los vasos los vasos se los vamos a comprar también aquí habían vamos a comprar si no este yo le voy al dinero ajá solo este este andaba en vivo y se me falló porque se me fue el internet aquí entonces ando grabando un video ahí este solo las últimas palabras para la suscriptora o suscriptor anónimo del canal ahí que le compró todo esto bueno muchas gracias dios me le bendiga que dios me lo multiplique grandemente y muchas bendiciones para esta linda persona que me ha ayudado con mi bestecita verdad y dios me le bendiga muchos abrazos y muchos besos bueno está bien entonces aquí estamos ya ya lo vamos a dar vamos a ver en cuanto cuanto vale este los vasos más o menos el vaso vale 85 85 permitan los 25 ajá ahí le vamos a dar para que compre unos 3 o 4 a modo que tenga ya reserva en la casa y ande 5 dólares ahí para que compre ajá va 45 46 casi 50 dólares se gastaron ahorita va está bien vámonos entonces bueno gracias a todos los que van a ver el video hasta el final aquí ay disculpen ella andaba en vivo pero me falló ahí por el internet no sé qué pasó pero por eso grabé otro video así aparte y como pueden ver se gastaron 43.19 de producto ahí y también este más 5 dólares que le acabo de dar para que compre vasos ahí entonces ahí estamos gracias gracias a cada uno por ver siempre los videos gracias 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 Gracias.